Tenemos partida, venga. Esmeraldas, Anderson, de Ecuador. Vamos allá. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Vamos a dar otra vez el jaquecito este tan divertido. Cambiamos, enrocamos, protegemos, preparamos. Cada jugada tiene una palabra. Golpeamos, retomamos, avanzamos, proponemos, proponemos el cambio, cambiamos. Y ahora que ocupamos la columna, atacamos por la tercera. Bueno, jugadita rara, nos quitamos de la columna. Y si esa jugada, si me haces esa jugada, lo cierto... Lo cierto es que si me haces esa, no tengo ni idea de qué hacerte. Pero creo que se puede hacer... ¿Puedo hacer torre B3? ¿O es un lío? Si caballo por A2... Voy a hacer esta, que es un lío. Si caballo... Si entra por aquí, me imagino que puedo hacer esa. Imaginar es gratis. Imaginar es gratis. Y... Y ahora igual me quedo en la columna B. Porque caballo C6, ¿no puedo yo hacer torre B6 y dama B3? En realidad no quiero hacer eso. Pero puedo, aunque no quiera. ¿Qué está pensando mi rival? Voy a tirar ese. Voy a tirar ese. A4 es una posibilidad. Gratuita. Vengo por aquí. Está bien. Ahora me voy al ataque. Al ataque mis valientes. Oh, gracias. Thank you. Al ataque. Mis valientes. Al ataque mis valientes. Está for beautiful just position. Pues tiene sus cositas. No vayas a pensar que no. Que nadie vaya a pensar que no. Y os digo yo que sí. No quiero ni pensar los riesgos que está asumiendo mi rival. Al hacer esa jugada. Cálvire que haga G3 y tal, ¿no? Voy a hacer esta para empezar. Sin miedo. Con valentía. Simplemente. ¿Y qué quiero hacer ahora? No lo sé. Bueno. Voy a sacrificar ahí, ¿no? No sé qué pasa, pero puedo sacrificar. Este me lo como y luego... Este me lo como y luego... Momentito. Vamos a... ¿Qué es mejor? Saque. 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 Y más. No, y se cubre. Esta posición debería... Esta posición debería... Va, voy a hacer esta por el tiempo. Voy a hacer esta por el tiempo, pero... La thía. La thía. No, y... ¿Puede... Gracias. Y aquí ya. No, no, no me sigas resistiendo, por favor. No me sigas resistiendo, por favor. Esmeralda, esmeraldas. Bueno, ha estado divertida la partida. Ha sido... No sé cómo de buena. Bueno, el segundo 93.7 creo que tengo hoy. Kramnik. Pero tengo aquí ciertas dudas. Era mejor G3. Es que creo que... Es que esta jugada. Es que ese peón... Que la dama entra... Dice G3... Sí, lo que pasa... El problema de hacer G3 es que luego la torre no pasaba por la tercera. O sea, G3. Me voy... Alfil por. Vamos a poner peón por. Y dama por. Y no sé cómo sigue el ataque. Entiendo que quizás sí, ¿no? Es que claro, no puede moverse, ¿no? Algo así... Y luego, en el momento oportuno que tenga que pasar la torre por la tercera, avanzo a G4. Bueno. Bueno.